Música 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 Hoy en Invasión Kpop, señoras y señores nos acompaña la gente de GOT7, El Salvador ¿Qué? Faby, ¿cómo estás? Bien, ¿eh? Siempre contenta, ¿eh? Siempre. Faby, siempre con un gran feeling No, fue así, la verdad. Mira, el objetivo de esta sección es demostrarle a la gente que hay un montón de fans del K-Pop. Así es. Y en específico también de GOT7. Claudia de GOT7 nos acompaña esta tarde, que viene a hablarnos también del K-Pop y obviamente de su banda favorita. ¿Por qué GOT7? ¿Qué tienen ellos? Sinceramente son algo diferente de cualquier grupo. ¿Qué tienen de diferente? Un encanto particular en los siete. Su música siempre, siempre, siempre es diferente, innovadora, sus bailes son innovadores, siempre traen nuevas temáticas, nunca siguen la misma tendencia, tratan siempre de innovarse. ¿Cómo pueden seguirlas en redes sociales? Nos pueden seguir en redes sociales como GOT7 El Salvador, oficial, dentro del grupo de Facebook, que siempre estamos actualizando de todas sus actividades, en especial ahora que están en su World Tour. En Instagram nos pueden seguir como GOT7oficial-sb y en Twitter como GOT7sb. ¿Qué banda te gustaría que vinieran? Ya. Péntago. Péntago. Vaya. Y así le vamos a ir preguntando a todos ustedes, club de fans de K-Pop que están por ahí, al otro lado de su pantalla, que nos digan qué banda quieren. Y vamos a ver cómo logramos que vengan a El Salvador. Yo soy el palo, palo que quieras, palo que necesites, esto es Invasión 51 y es clave. En Facebook danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51 y en Instagram danos seguir como arroba Invis51.